Bueno Luis, con respecto a lo que presentaron hoy, se sigue avanzando en este proyecto tecnológico para nuestra región y que esté involucrado en Mamayuca también. Sí, Mamayuca ha sido un actor central y estratégico en el desarrollo del modelo de comercio electrónico de los observatorios. El objetivo es que las personas puedan comprar por internet, desde su hogar, desde su teléfono, los tickets para la observación astronómica. Y no solo en Mamayuca, también en Coyuguay y Cruz del Sur, que son los tres observatorios públicos de turismo astronómico de escala regional. Bueno Luis, Rector, con lo que se está trabajando, cuéntanos con respecto a qué avance va y lo importante que significa el astroturismo en nuestra región. Bueno, nos sentimos orgullosos de estar trabajando en este proyecto, dado que va a dinamizar todo lo que significa el acceso a los observatorios. Va a crear una red de conocimientos también en lo que implica el trabajo con los operadores, yo diría de la red de astroturismo. ¿Cierto? Porque no solamente vamos a concentrarnos en dinamizar el acceso turístico a los observatorios, sino que todo lo que implica la industria turística que rodea, digamos, la gestión en este ámbito. Para la Universidad Central es una oportunidad de materializar su convicción y su compromiso con la región, específicamente en este ámbito, digamos, destacar el liderazgo de la Municipalidad de Vicuña, que participa también en esta mesa y también agradecer a todos los instancias del gobierno, a la Cámara de Turismo, ¿cierto? A la Corporación de Desarrollo Regional, que también se hacen presentes, digamos, en esta, yo diría en este proyecto innovador. Estamos muy agradecidos de la Universidad Central, muy agradecidos del gobierno regional en términos de entender que efectivamente para el desarrollo de nuestra región el turismo es fundamental. Y dentro del turismo, el turismo de intereses especiales astronómicos. Hace un par de años atrás que avalamos un proyecto que estaba presentando la Universidad Central cuando estaba postulando a estos fondos, que después se adjudicó. Y durante ese tiempo se han ido trabajando fuertemente. Hoy día, ¿quiénes son los beneficiados? Yo diría en la comunidad en su conjunto. Creo que son beneficiados todos los empresarios que están vinculados al tema de turismo. Pero beneficiados directos, tres observatorios. El Coyuguara, el Cruz del Sur y, por cierto, el Observatorio Mamayuca, en los cuales hoy día van a ser dotados de mayor tecnología, de tique electrónico, para poder ser comprado tanto vía online como Redman. La verdad es que la tecnología que estamos adquiriendo producto de este proyecto que se presentó al gobierno regional es tremendamente importante para el desarrollo efectivamente de estos tres observatorios. ¿Estaría disponible ya? Este sistema de tique electrónico estaría disponible plenamente en el mes de agosto de este año para transacciones digitales.